Va la U de Chile. Ahí está justamente Ascues en la saga central. Correcto, había falta contra Maturana. Quiero libre para la U. Tenemos 41 minutos ya de la etapa final. Panamericana Televisión llevándole en vivo, en directo. Dirigida de alianza por tierras chilenas. Otra, me parece que hay otra variante en la U de Chile. Raúl, y por el rostro también es un adolescente. Sí, una cara de criatura. Cristóbal Vergara con la 22, 17 años. 17 años tiene este joven. Rostro también es un adolescente. Sí, una cara de criatura. Cristóbal Vergara con la 22, 17 años. 17 años tiene este joven. Observamos una actitud beligerante de Fernández con Solís. Lo que menos pueden hacer es pelearse en este momento. Son los dos del mismo equipo. Este es un partido amistoso. Y tiene que seguir teniendo esas características. ¿Qué? ¿Qué?